El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado a través de la Dirección de Vinculación levanta encuestas entre el sector empresarial a fin de fortalecer su oferta en cursos de capacitación. El director, Luis Pérez Díaz, explicó que esta medida permitirá que los ciudadanos que se capaciten en el ICATLAX se inserten de manera exitosa en el mercado laboral. Estamos levantando encuestas para ver cuáles son sus necesidades de capacitación y en coordinación con el Servicio Nacional estamos aperturando estos cursos. ¿Cuál va a ser el plus que tenga esta nueva modalidad? Que realmente vamos a tener egresados que tengan las competencias de lo que la industria está solicitando. Una vez concluido el periodo de encuestas, en un mes esta dependencia realizará un análisis de los cursos que oferta para reforzarlos en las áreas requeridas. También en coordinación con el Servicio Nacional estamos aperturando algunos cursos que ellos nos han solicitado y en los cuales estamos haciendo una triple alianza. Nosotros vendamos la capacitación, el Servicio Nacional está dando un apoyo de beca o estímulo de traslados y la empresa se va a comprometer a incorporar a un número de vacantes. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsi. Gracias por ver el video.